Hacía unos años que no estábamos en esta localidad, tres o cuatro años que no veníamos. Y siempre nos gusta venir aquí porque el público es muy simpático, un público que realmente responde a lo que nosotros tratamos de transmitir. Así que es una alegría muy grande poder estar nuevamente con la gente de San Carlos Sur. Bien, ¿cuántos años hace que Candilejas está, digamos, en nuestra zona? En San Jerónimo Norte se crió Candileja y somos de San Jerónimo Norte. Y cumplimos 24 años de ininterrumpida labor diatral. 24 años y 25 obras. Quiere decir que en un año hicimos dos obras. O sea que nunca hemos dejado de hacer teatro. Porque nuestra inquietud y nuestro trabajo y nuestras ganas siempre están dirigidas a hacer pasar un buen momento. Como yo lo dije antes, refiriéndome a los que estuvieron en la sala, de que con tantos problemas y tantas situaciones que uno vive, pasar un buen momento y divertido, creo que es lo mejor que nos puede pasar. Y esa es nuestra intención. ¿Siempre eligiendo mayormente el género de la comedia? Siempre. Hemos hecho una sola obra muy dramática, muy fuerte, para pensar que se llama ¿Qué hacemos con el abuelo? Las demás obras fueron siempre para reír. Y bueno, creo que nuestro grupo está hecho para eso. Porque ustedes han visto los personajes, logramos, son personajes comunes, pero logramos arriba del escenario que cada uno tenga lo suyo y para hacer reír. Bien. Entre el comentario de la gente, del público, se mencionaba qué importante esto, que adultos puedan expresarse, gente mayor, y que lo hagan con tanta espontaneidad, ¿no? Exactamente. Eso es lo que tiene nuestro grupo. Tiene gente grande y gente no tan grande. Gente joven, gente... Así que es una diversidad de edades, ¿no? Porque hay de todas las edades, somos... El grupo son nueve personas, actores, más la apuntadora, más la maquilladora, más el solidista, pero arriba de esos años nueve personas que son de diversas edades y que realmente cumplen el rol que, como yo, director, les doy y, bueno, lo hacen muy, pero muy bien. Seguramente tendrán la expectativa de volver a San Carlos en otros espacios, a mostrar el trabajo que están haciendo, ¿no? Sí, sí. Nosotros recorremos todas las zonas. Prácticamente salimos bastante seguidos por toda esta zona. Y San Carlos seguramente, si lo vuelven a llamar y si la gente le ha gustado, creo que vamos a volver a estar. Así que para nosotros es muy lindo y muy grato y muy gratificante poder estar en esta localidad, ¿no? Muchísimas gracias. No, agradecido soy yo y gracias al cable por estar esta noche acá y compartir con nosotros una noche muy especial de teatro.